Familia querida, vamos a continuar con este estudio de la oración que venimos realizando. Recordándoles que estamos en el tema número 11, que se titula la oración en nombre de Jesús. Oración de la comunidad apostólica, de las primeras comunidades cristianas después de la muerte de Jesús. De hecho, después de su asunción. Más bien, cuando los apóstoles comenzaron a evangelizar. Hoy nos toca el análisis del punto número 5, que se titula oraban y evangelizaban. Pero para eso vamos a hacer una de las lecturas que nos recomienda el manual para entrar en sintonía. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, que dice lo siguiente. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Muy bien, vamos a ver qué nos dice nuestro manual de la arquidiócesis primada de México en este quinto punto. Y dice lo siguiente, que en las comunidades cristianas la oración siempre ocupó un lugar importante e insustituible. ¿Qué quiere decir? Que nada lo podía quitar, nada lo podía mover. La oración tenía un lugar permanente. Aún cuando se mantenían activas muchas obras de caridad, muchos acontecimientos importantes, la oración no se podía dejar. Por eso es que aunque tú hagas servicio en la iglesia, aunque tengas una vida de devoción, seas sacerdote, seas hermana religiosa, seas diácono permanente, así seas secretaria en la parroquia, no debes dejar la oración. Por muy importante que sea esta actividad, siempre debe aparecer la oración. Y cinco minutos del día no nos cuesta nada. Nos está costando un montón, pero no es nada. Perdón, me perdí. Para no desatender la solidaridad entre los cristianos, se organizaron de tal forma las actividades que no afectan a la vida de oración, cosa que nosotros no hacemos. Tendríamos que organizar nuestras actividades. Si realmente somos bautizados de Dios. Porque si no te interesa, pues bueno. Pero si no te interesara, no estarías viendo este video. Así de sencillo. Y como a nosotros nos interesa, pues hay que ver la manera de mejorar. Se puede mejorar personalmente, familiarmente, en tu matrimonio. Puedes mejorar laboralmente. Puedes mejorar fraternalmente. Fraternalmente, pero también espiritualmente hay que mejorar. De eso se trata, de ir construyendo la mejor versión de nuestras personas. En todo sentido, no solo en uno. Designaron algunas personas para que atendieran labores mientras los apóstoles se dedicaban a orar y a la predicación. Menciona. Para que nosotros podamos dedicarlos a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos de los apóstoles, capítulo 6, versículo 4. La combinación entre oración y predicación será un modelo para todos los cristianos, discípulos y misioneros de todos los tiempos. Desde el principio hasta nuestra fecha. ¿Qué quiere decir? Que te toca a ti y me toca a mí por ser bautizados hijos de Dios. La oración ocupa un lugar prioritario en el apostolado. Sin ella, el apostolado no sería eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un ministerio, si tú eres coordinador o si tú estás en un grupo parroquial, en un grupo comunitario, debe de existir la oración. Si no, nada de eso va a rendir frutos. Recordemos que la rama, si no está unida a la vid, no puede producir frutos. Así de sencillo. ¿Qué les parece? Qué intenso, ¿verdad? Qué interesante. Creo que las cosas son complicadas, pero podremos hacer mucho. Familia, déjenme saber qué piensan en los comentarios. Nosotros nos vemos en el siguiente video.